Hola, hola. Soy el Padre Pepe. Hoy vamos a estar teniendo una meditación guiada. Vamos a hacer un examen de nuestro día, siguiendo San Ignacio de Loyola. Así que bienvenidos. Bueno, pues hoy mi idea es hacer una meditación más corta. El examen ignaciano es normalmente algo que San Ignacio recomienda que se haga de forma corta. En otros lugares en el canal, ahí se pueden dar cuenta que hay algunos exámenes donde vimos toda nuestra vida. Y en el día de hoy, pues vamos a tomar un examen corto. Va a ser como una caminata con Dios a través de nuestro día. Comenzamos poniéndonos de pie. Reconocemos la mirada de Dios sobre nosotros. Y comenzamos en el nombre del Padre. Hoy nos reconocemos mirados por el Padre que tiene el gran deseo de traernos hacia Él. Del Hijo. Pensamos en Jesucristo quien ha hecho el plan de salvación que ha muerto por nosotros. Y del Espíritu Santo que nos atrae a vivir con Él. Nos sentamos Continuamos en la presencia de Dios y vamos a preparar nuestro cuerpo. Tomamos un respiro profundo Sostenemos y soltamos Sacamos todo el aire Sostenemos y llenamos Llenamos completamente Sostenemos y soltamos Y vamos a hacer un un repaso de todo nuestro cuerpo sintiéndolo y relajándolo poniendo nuestro cuerpo y nuestro espíritu en la presencia del Señor Así que Comenzamos con nuestro rostro Nos damos cuenta que músculos tenemos activados que cara estamos haciendo Damos gracias a Dios por nuestro rostro que nos permite comunicarnos Y así juntamos todos los músculos hacia adentro Hacemos cara de pasita Sostenemos y soltamos relajamos Ahora sonreímos la sonrisa más grande que podamos Sostenemos y soltamos Vamos a mover los músculos del cuello hacia un lado Sostenemos soltamos hacia el otro Tensamos relajamos hacia arriba Tensamos relajamos hacia abajo Tensamos relajamos Ahora vamos a preparar nuestros hombros Juntamos los hombros hacia arriba a la cuenta de tres caen una dos tres nuevamente juntamos y caen una dos tres y una última vez juntamos una dos tres y caen tomo dos brazos juntamos soltamos hacia atrás los tríceps tensamos relajamos el pecho tensamos relajamos la espalda tensamos relajamos el abdomen el abdomen y la espalda baja tensamos y relajamos finalmente vamos a la parte inferior del cuerpo todos los músculos de las piernas del cuádricep las piernas de la parte superior y los glúteos lo tensamos todo y relajamos levantamos las piernas de puntitas sentimos las pantorrillas tensamos relajamos los músculos de la parte frontal levantamos las puntas de los pies tensamos relajamos y finalmente como si fuera la mano los dedos de los pies los cerramos como un puño sentimos todos los dedos de los pies abrimos relajamos los levantamos hacia arriba sentimos todos esos músculos y relajamos así todo nuestro cuerpo lo dejamos que se relaje y nos ponemos completamente en la presencia de Dios y si vamos a comenzar pensando en todo el día de ayer si estamos haciendo esto en la mañana o el día anterior y si estamos haciendo esto por la noche pensamos en el día que ha pasado pensamos solamente para comenzar en cuáles fueron tres cosas por las que le puedo dar gracias a Dios pueden ser cosas grandes o pequeñas como de manera borrosa comenzamos a ver nuestro día que pasó ayer revisamos nuestro día no por ser un ejercicio mental sino porque Dios estaba ahí con nosotros Dios quería encontrarnos en las cosas pequeñas y ahora comenzamos a pensar cuáles son tres cosas grandes o pequeñas detalles o bendiciones grandes por las que puedo agradecer a Dios puede ser una persona un momento algo que me conmoviera algo que me alegrara algo que me viera esperanza que me no 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 Música Y ahora pensamos como es que Dios Estuvo con nosotros desde el comienzo del día Trato de imaginar como desperté el día anterior Y pienso Si estaba yo agitado Si tenía alguna diligencia que hacer Si me levanté corriendo, tranquilo Fuera como fuera Recuerdo Quien estaba conmigo a mi lado Ya sé que lo había visto en su momento O no Pero ahora para notar Que en esa mañana Del día de ayer Estaba Dios conmigo Pedimos tu gracia Señor Para encontrarte en nuestro día Las cosas Buenas Para agradecer A Dios En las cosas difíciles Le pedimos que nos acompañe Vamos Caminando por nuestro día Comenzamos por la mañana Desayunamos Con quien desayunamos ¿Cómo se desarrolló Ese caminar con Jesús El día de ayer Y me siento Completamente Acompañado Acompañada Por Dios Abrazado Abrazado Abrazada Por Dios Ahora Y en el día de ayer ¿Qué puedo recordar Por la mañana? ¿Y con quien pasé El almuerzo La comida Si comí solo Recuerdo Que nunca estoy solo Sola Que Dios estaba ahí Compartiendo ese Esa tarde conmigo Si estuve con alguien Pienso como Cristo estuvo ahí También En la otra persona Que viví ayer con Cristo O algo Algo que me alegrara O algo Que me conmoviera O algo Que me hiciera Sonreír Como un momento Para agradecerle a Dios ¿Cómo fue el atardecer? ¿A quién vi? ¿Con quién compartí? ¿Cómo estuvo Dios ahí? ¿Si hubo algunas sonrisas? ¿Si hubo gestos? ¿Si hubo gestos? ¿De aprecio? Veo a Dios Sonriéndome A través de los demás Apreciándome Mostrándome Su grandeza Su gloria En las personas Que encuentro ¿Cómo terminó mi día? ¿Cómo terminó mi día? ¿Qué cené? ¿Con quién cené? ¿Y cómo estaba Dios ahí? Terminé cansado Cansada Agobiado Agobiada Si terminó el día Y no pude Encontrar a Dios Lo encuentro ahora Me dejo abrazar Por Dios Gracias Señor Por las cosas pequeñas Si tengo salud Gracias por mi salud Si tuve algo que comer Gracias Señor Si puedo respirar Gracias Señor Y tomo unos momentos Para hablar Con Dios Acerca de mi día ¿De dónde estuvo Él Conmigo? Amén 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 Cajoso Amén 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 Amén. Si no lo he hecho, me quedo en el abrazo de Dios por unos momentos. Permito que me diga de su amor. De su amor en mi día de ayer. De su abrazo en mi día de ayer. Amén. 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 del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Les pido que nos ayuden a mejorar el canal. Hay algunas preguntas que a mí me gustaría hacer y me gustaría leer sus comentarios. Hoy hicimos algo diferente en las imágenes que estábamos utilizando. A diferencia de otros exámenes, hoy utilizamos como el mismo lugar durante gran parte de la meditación. Me gustaría escuchar si eso fue de ayuda o si fue algo que distrae o si da igual. Fue una serie de grabaciones que hice en mi retiro el último año, en octubre, cerca de Boston, Massachusetts, una casa de retiro, pero yo creo que se podrían hacer tomas como esa para diferentes meditaciones. Entonces pues estoy pensando en eso. Otra pregunta que me gustaría escuchar de ustedes es la hora para los lives. Si hay una hora mejor, pues que me puedan incluir eso por ahí para ir haciendo los cambios necesarios. Así que cualquier cosa, cualquier comentario, pues siempre es muy apreciado. Pues me ponen sus comentarios también de qué les parece. Todo bendiga y a encontrarse con Dios también en el día. En hacer el examen ayuda también a encontrarlo durante que lo estamos viviendo. Así que que Dios los bendiga y a traer esa presencia de Dios por donde vaya, por donde vaya. Vayamos. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.